El viajar es un placer que nos suele suceder En el auto de Popó nos iremos a pasear Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo torta Por el túnel pasará, la bocina tocará La canción del ti ti ti, la canción del tuas fater Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo torta Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo torta Vamos de paseo El viajar es un placer que nos suele suceder En el auto de Popó nos iremos a pasear Vamos de paseo, en un auto feo Pero no me importa, porque llevo torta Por el túnel pasará Vamos de paseo, en un auto feo